Mi padre era un mercenario y él fue reclutado por el padre de Aguirre en Argel. Cuando mi padre murió protegiéndolo, él me acogió. Nos crió Aguirre y a mí juntos como hermanos. La hija de Aguirre, Ana, había enfermado. Ella era todo lo que tenía, le juró que no la perdería. Dejaré lejos, pero regresaré a vos con una lágrima de la luna. Y así muy pronto correréis bajo su luz de plata, sanada. Combatimos el océano solo para que nos venciera el río. La jungla nos enfrentaba a cada paso. Yo habría hecho lo que fuera para hallar las lágrimas de la luna y salvar a la hija de Aguirre. Hasta atrasé el Amazonas. Tú eras el cartógrafo de Aguirre. Tú dibujaste mi mapa. Frank. ¿Crees que mi trabajo es extraordinario? Creo que fuiste un maestro menor de tu época. ¿Menor? Uno por uno, la jungla nos llevó. Casi moríamos. Pero Aguirre no quería renunciar. No había mundo para él si su hija no estaba ahí. Y un día aparecieron. Habríamos muerto si no nos hubieran salvado con las lágrimas de la luna. La magia del pétalo era real. Su poder controlado por el jefe y su hija. Lo que estaba roto, los pétalos lo enmendaron. Y todos juntos revivimos. Y Aguirre estaba feliz porque estaba más cerca que nunca de hallar una cura para su hija. Pero empezó a impacientarse. Aguirre les pidió que le obsequieran la flecha y lo llevaran al árbol. El jefe se negó. A pesar de la bondad que nos habían mostrado, él los habría matado a todos. ¡Allá tiene la flecha! Quería mucho a Aguirre, pero no sería parte de esa locura. No voy a haceros daño. Solo quiero la flecha. No pude quedarme mirando. ¡Entregadme la flecha! ¡Gore! El acero de mi hermano corta más profundo. Traidor. El jefe sabía que daba su último aliento. Y usó ese aliento para proteger la punta de flecha y su árbol sagrado. Hechizó a Aguirre. Nos hechizó a todos. No podríamos perder de vista el río nunca más. O la jungla nos regresaría a él. Por toda la eternidad. Aguirre me odió por traicionarlo. Con el tiempo me encontró. Aguirre me odió. ¡Gorny! ¡Magic! ¡Gorny! 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 Durante 300 años, la jungla consumió sus cuerpos, convirtiéndolos en los monstruos que son hoy.